Vean ahí, 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 ahí. ¿Ven eso? Es que eso es increíble. Chavos, y pues hemos descubierto que el paraíso sí existe. ¡Suscríbete al canal! Chavos, ¿cómo están? Buenas tardes. Nótese la emoción que tenemos el día de hoy. Sí, vean nada más, vean nada más, qué increíble. Vean ahí, 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 ahí. Vean eso, es que eso es increíble. Es que esa muchacha les está dando de comer a los peces. No más. Como pudieron ver, a mis espaldas está una de las cosas que queríamos hacer. En la vida. Sí, o sea, desde la primera vez que venimos a esta playa dijimos, algún día tenemos que estar en ese hotel, algún día. Se llegó el día. El día de hoy, como pudieron ver ya en el título del video y como pueden ver a mis espaldas, estamos en el hotel Mía Riff Isla Mujeres. En este tipo de videos les mostramos cómo es el hotel, qué incluye, qué no incluye, cuánto cuesta, toda la información que necesitan saber si ustedes quieren venir a este lugar. Y pues para los que no nos conocen, nosotros somos... Adriana. Yo soy Damián y tenemos a un muchachito muy bonito que el día de hoy no vino porque está en la escuela y pues ni modo, nos dejó venir solos. Y pues nos dedicamos a hacer este tipo de videos, ya saben, para que no perezcan el intento, sepan qué hacer y sobre todo... No se los chavoquen en el intento. Así es de que no se diga más y... ¡Vénganse! Chavos, y pues este hotel es un hotel cinco estrellas que está ubicado en Isla Mujeres, pero exactamente está ubicado en una de las mejores playas de aquí de la isla, que es Playa Norte. Es más, no solo una de las mejores de Isla Mujeres, sino una de las mejores playas que hay en México, que es aquí Playa Norte. Es un hotel no muy grande, es un hotel con 161 habitaciones. Bueno, tiene habitaciones, tiene suites, tiene villas, entonces entre todas son 161. Entonces es un hotel muy chiquito que de verdad es como para relax. Aquí no es como el bullicio, aquí se escuchan los pájaros. Lejos del bullicio y la falsa sociedad, dice la cantidad. Se escuchan los pájaros, se escucha el sonido del viento, se escucha el mar, o sea, está súper tranquilo. Chavos, y algo súper importante es lo del check-in y el check-out en el hotel. El check-in es a las 3 de la tarde, como en la mayoría de los hoteles, y el check-out es a las 12 del día. Pero algo muy importante, y es un tip que nosotros creo que les hemos dado en la mayoría de los hoteles, es que ustedes pueden llegar desde temprano al hotel. Entonces nosotros lo que hacemos, como en esta ocasión que venimos a este hotel, es quedarnos un día antes en un hotel más económico. Nos venimos de hecho una noche antes aquí a Isla Mujeres, y nos quedamos en un hotel del centro para el día siguiente en la mañana levantarnos tempranito y venirnos al hotel y aprovecharlo al máximo. Ustedes pueden llegar desde temprano al hotel, les van a poner su pulsera, van a poder hacer uso de instalaciones, van a poder ya desayunar y todo eso. Sin embargo, pues la habitación ya saben que es la única, que sí se las entregan hasta las 3 de la tarde. O si la tienen lista antes, pues les avisan y pueden ya empezar a hacer uso de la habitación. En el caso del día que se vayan, si su vuelo sale tarde o si van a quedarse más días en otro lugar, no sé, ustedes pueden quedarse en el hotel hasta las 6 de la tarde. Pueden seguir haciendo uso de las instalaciones después de las 12. Nada más ya no usan habitación, pero pueden seguir en restaurantes, alberca, lo que quieran en la playa, que la verdad aquí, yo creo que, no sé, o sea, lo mejor de este hotel es la playa. Entonces pasar aquí otro ratito en la playa o algo, pueden hacerlo sin ningún problema. Chavos, y para aquello es que el último día, el día de su salida del hotel, salgan tarde y se vayan a quedar usando las instalaciones y digan, no, es que yo sí quiero continuar en la habitación, aunque me cobren extra. Pueden hacerlo, obviamente, bajo disponibilidad. Y les va a costar desde las 12 de la tarde hasta las 3. Si ustedes quieren usarlo en ese horario, tiene un costo de 10 dólares por hora. Si ustedes quieren usarlo todavía después de las 3 de la tarde, como máximo hasta las 6 de la tarde, ya el costo va a ser de 33 dólares por hora. O sea, de 12 a 3 pagan 10 dólares y ya después de las 3 pagan 33 dólares por cada hora extra. Entonces, bueno, tienen esa opción. Por si dicen, no, yo quiero seguir utilizando mi habitación para poder bañarme, cambiarme y todas esas cosas. Chavos, algo, la verdad, triste, porque luego eso siempre se agradece que haya en los hoteles, pero en este hotel, en esta ocasión no hay, es la parte del room service. No hay room service, entonces si ustedes quieren comer en la habitación, necesitarían ir y agarrar de algún lugar y podérselo llevar a la habitación. Lo que sí es que tienen un lugar que es como una cafetería, es un coffee bar, en donde pueden encontrar un sanduichito, que una galletita, frutita y café, una máquina de café que hace capuchinos, mocachinos, café normal, café con leche y todo eso. Y ese está abierto 24 horas. Entonces, si a las 3 de la mañana les da hambre, pues pueden ir ahí, pero no cuenta con lo del room service. Esa opción es autoservicio y pues ya pueden ir a la hora que ustedes quieran. Otra cosa con la que no cuenta el hotel, que luego muchos sí cuentan, es con la parte de una aplicación en donde encuentren información. Este hotel no cuenta, sin embargo, su página de internet, pueden visitarla y viene muy completa. Y aparte, cuando uno hace el check-in aquí en el hotel, te entregan una hoja donde viene toda la información que necesitas saber sobre horarios de restaurantes, costos, actividades, todo eso lo encuentran en esa página. Y pues para los muchachos también, que ya saben que ocupan la silla de ruedas o quieren traer a gente que ocupa silla de ruedas, en este hotel también cuentan con área de préstamo durante toda su estancia. Eso está padre porque luego la mayoría de los hoteles tienes que rentarlo o te lo prestan nada más para trasladarte de lobby hacia tu habitación o así para traslado. Pero aquí sí te lo prestan, solamente hay que firmar una responsiva y se entrega al finalizar tu estancia. Entonces eso está muy padre. Chavos, como pueden ver aquí a mis espaldas, el hotel cuenta con este lugar que es un pequeño restaurante para aquellos amantes de los mariscos, así como yo. A mí me encantan los mariscos. Y este restaurante es especialista en puros mariscos. Aquí mi baby, la verdad, ni siquiera ha puesto un pie porque ya saben que es el puro pollo de la playa. Ayer me preguntó al muchacho, ¿Quiere algo de la cevichería? Tenemos de todo y así yo. Algo que no sean mariscos. Le dice que al muchacho, papas. Sí, yo traigo unas papas. Como niño. Exactamente. Entonces para los amantes de los mariscos, aquí van a encontrar que tostadas, que el ceviche, que el aguachile, que así muchas cosas. Obviamente todo de mariscos. Y este lugar lo van a encontrar abierto de 1 de la tarde hasta las 6 de la tarde. No es un lugar así que sea como un tipo de buffet donde uno se puede ir a servir, sino más bien a fuerzas tiene uno que sentarse en las mesitas que están aquí atrás o igual en la barrita que está por el bar o ese tipo de cosas. No, de hecho, ustedes si están, por ejemplo, la gente que está aquí en Los Camastros, que están allá de aquel lado también o en el área del bar que está a un lado del buffet, los meseros que están ahí sirviéndoles bebida les ofrecen si quieren algo de la cevichería y ellos vienen y se los llevan hasta su mesa o al lugar donde ustedes estén. Del mar a su mesa. Del mar a su mesa, exactamente. Chavos, y pues como pueden ver a mis espaldas también cuenta con un área de snacks. En este lugar ahorita, por ejemplo, están preparando tacos, están preparando hamburguesas, hot dogs, así como pues snacks. Entonces tienen también esta opción. Nada más que este lugar está desde las 12 hasta las 2 y media más o menos. Ahorita son las 2 de la tarde y ya le queda poquito, ya nada más tiene hot dogs y tiene tacos mixtos. Tacos de todo lo que le quedó. Tacos de sobrinas. O sea, tacos de revoltura. De res con pastor y piñas. Para los muchachos que no les gusten los mariscos o algo así, aquí está la opción. A los raros, dice. A los raros. Aquí está la opción de tacos de res. Chavos, y como pueden ver, aquí a mis espaldas está la alberca del hotel. Como les dijimos hace un ratito, es un hotel pequeño, no tiene tantísimas habitaciones y por lo tanto solamente tiene una alberca. Además que la verdad, como pueden ver, la alberca siempre está sola. O sea, hay bien poquita gente porque la mayoría de las personas están en la alberca natural más hermosa que pueden ver. Yo siempre hablo bien bonito de Playa Norte porque yo amo Playa Norte. Amamos, dice el conejo así. La mayoría de la gente está en la playa. La verdad, la alberca, o sea, nada más es una, pero nunca está llena por lo mismo. Hay gente que sí hemos visto que están ahí, sobre todo en la parte porque tiene pulvar. Entonces las personas que quieren estar tomando y estar en el agua, pues ahí están. Pero la mayoría pues están en lo que es el área de la playa. Este alberca está abierta de 9 de la mañana a 6 de la tarde por si ustedes quieren venir echarse un chapuzoncito aquí, pues vienen aquí. Y si no, pues váyanse a la playa. Chavos, y pues ya saben, vamos a hacer la prueba de la temperatura del agua con el termómetro que muy pocas personas... Está muy fresca, está más fresca de lo normal. No sé si es porque hoy está haciendo un poquito de aire, pero pues sí está más fresca de lo normal, la verdad. Entonces aquí no está en Playa del agua, está media fresca zona. Chavos, y pues también si se preguntaban si el hotel tenía actividades, efectivamente tiene actividades durante todo el día. Bueno, a partir de las 11 de la mañana y hasta las 4 de la tarde. Por eso yo creo que les decimos que es un hotel así como de relax, como de descanso, porque tampoco hay como muchas actividades. Pero pues si ustedes son de los que les gustan así como que jugar a Cuauaerobics, jugar a Cuauaerobics. Jugar a Cuauaerobics. Jugar. Jugar a Cuauerobics. Bueno, les gusta jugar, no sé, el soccer, el zumba o algo así. Aquí se pueden relajar un poquito. Aquí les vamos a dejar el programa. Chavos, y también por si se preguntaban, el hotel sí cuenta también con algunos shows nocturnos o actividades nocturnas. Por ejemplo, el día de ayer en la noche, aquí en el bar que está a un lado del restaurante Buffet, había un DJ y ahí estaba la gente así bailando y todo. Otros días hacen, no sé, noche de circo, hacen diferentes temáticas. A veces lo hacen aquí en el bar o a veces lo hacen en otras locaciones al aire libre aquí en el hotel. De hecho, ayer nos sorprendió porque estaba desde las 6 de la tarde echando ya el bailón, ¿verdad? O sea, nosotros creo que estábamos saliendo de comer. Sí, exactamente, ya estaba el DJ y ya poniendo el ambiente. De hecho, llegamos a cenar y todavía está el ambiente. Y eso que nos vemos como hasta las 10 y media, ¿no? O algo así por el estilo. Chavos, y bueno, para los que tienen niños, así como nosotros que tenemos a Matías y que les interesa saber si hay o no hay Kids Club, en el caso de este hotel si hay. La verdad es muy pequeñito el espacio, pero hacen muchas actividades durante el día y no solamente nos tienen aquí. Por ejemplo, ahorita están haciendo burbujas y están en el área de a un ladito del bar. A veces nos llevan a hacer castillos de arena a la playa. La mayoría de las actividades son fuera. Los llevan y todo y ya cuando ustedes los tengan que recoger sería aquí en esta área. También hay juegos de mesa. Hay como diversas cosas que pueden hacer. Por ejemplo, aquí pueden colorear, pueden hacer esas cosas. Y pues es para niños, ya saben, de 4 años hasta los 12 años. El horario de este lugar es de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Entonces, pues, si a sus niños les gusta, así como a Matías, porque a Matías ya le gusta eso de hacer algunas actividades o algo, pues bueno, tienen esta opción. Ahorita vimos ahí un Xbox y la bebé dice, oye, ¿podemos jugar ahí con el Xbox? No, yo le pregunté, o sea, porque lo vi y dije, ¿a poco? A lo mejor para niños grandes, pues, ya les gusta así como eso de los videojuegos que si podían venir a jugar y me dijo que no, que no es así como que de uso libre, sino que hay ciertas actividades que realizan en la que ocupan ese aparato. Y pues algo aquí importante, vean, vemos aquí las bicicletas. Estas bicicletas, dijimos, wow, está súper chido que tengan esta opción. Y sí, el hotel tiene préstamo de bicicletas, entonces ustedes pueden hacer uso de ellas. Incluso el día de ayer que veníamos en camino hacia el hotel, vimos que había unas personas así en la avenida que traían bicicletas del MIA. Entonces, si ustedes quieren irse hasta Punta Sur en bicicleta, o si aguantan, si traen ahí la condición. Pueden irse en la bicicleta. Obviamente hay que firmar un deslinde, hay que pedirla, solicitarla, pues no es como que están aquí, la agarran, van a la parte de donde les dan las toallas, al toallero, y ahí es donde firman, solicitan la bicicleta, firman y todo y ya se las prestan. Dentro de las actividades hay una a las 11 de la mañana que los llevan a nadar el rol por ahí por el centro, que por la iglesia y todo ese show. Y un city tour en bicicleta. Dura aproximadamente como una hora, entonces ya agarran ese o ya. O ya son libres. Todo el día. Libres hoy, libres hoy. Chavos, y pues bueno, aquí a mis espaldas tenemos el toallero. Ahorita ya pedimos toda la información. No solamente hay préstamo de bicicleta, sino también hay préstamo de paddleboard, hay kayak, hay equipo de snorkel, hay pelotas, hay varias actividades que ustedes pueden hacer y que aquí les hacen préstamo del material. En el caso de que ustedes vengan, que sean huéspedes, nada más les hacen firmar un formato que ellos llenan con su número de habitación y todo lo firman y ya les prestan todo el equipo. Todos los equipos los prestan por máximo dos horas. En el caso de la bicicleta, si ustedes piensan hacer un recorrido a lo mejor más largo y la necesitan por más de dos horas, nada más es cuestión de avisar. Pero si no, pues con dos horas es lo que les prestan. Sí, yo le dije a la muchacha, andale un poquito más o así, es lo menos. Algo súper importante es que este lugar está abierto de 10 a 5 de la tarde, pero dice que hay que traer el material a las 4 de la tarde como máximo porque pues bueno, ellos tienen que acomodar, contar y todo eso. En el caso de que ustedes no lo trajeran y que llegaran y ya estuviera cerrado aquí, hay un cobro extra, así que eso es importante que lo sepan para que no les vaya a pasar porque luego les van a cobrar 320 dólares, nada más. Y ya mejor, yo creo que ya tienen un kayak nuevo, mejor se lo llevan. Ya sí, corren con el kayak. Para que les den las toallitas, pues obviamente ya saben que aquí el hotel les da dos tarjetas de toallas, bueno, una por persona, por persona. Entonces aquí no es así como de que quiero una toalla, agárrenla y así, tienen que traer sus tarjetitas. Chavos, y pues algo muy chido que yo solamente me he visto desde lo lejos, de lo lejos yo había visto estas camas súper cómodas y súper, no sé, hasta instagramiables. Y la verdad que sí, como pueden ver a mis espaldas, están estas camas de este lado y hay una que está acá que es un poquitito más grande que estas camas desafortunadamente no están como que incluidas, digamos, en el paquete cuando ustedes están hospedados aquí en el hotel. Solamente los camastros que están allá de azul y los que están del otro lado porque está como esta parte de playa y luego hay otra parte de playa del otro lado. Tienen camastros azules y esos son los que están incluidos. En dado caso de que ustedes quisieran alguna camita como estas, ya tiene un costo adicional que es de 140 dólares y de 180 dólares, la más grande. En el caso de la de 180 dólares, esa les incluye unas bebidas premium. Nos dijeron que les dan una botella ya de un alcohol más premium y en las de acá les incluye el alcohol así como normal, el que ya viene aquí en el hotel, que son bebidas de un nivel medio, digamos. Y en dado caso de que alguna persona diga no, pues yo no consumo alcohol pero quiero alguna de las camas que me van a dar si no me van a dar la botella o así, pues en ese caso les cambian ya sea por langosta, alguna mariscada, algún corte de carne, nos dijeron que era un tomahawk. Entonces, pues bueno, también tienen esa opción. Y pues como pueden ver aquí el muchacho, el muchacho les atiende allá en aquella zona de los camastros, ahí el muchacho les atiende, les trae las bebidas, les trae todo. Y pues está muy chido en Playa Norte. Chavos, ya llegamos a otra área de aquí del hotel y vean nada más, hay unas hamacas acá súper también instagrameables ahí, vean, vean qué tal. Esas son de uso libre y pues la pueden usar incluso hasta en la noche para que les dé miedo ahí en el mar. Bueno, lo que pasa es que les cuento una anécdota, ayer que estábamos, es la primera vez, yo creo, es la primera vez, sí, ¿no? Estamos así como que en una habitación tan cerca del mar, habitación de hotel. O sea, que te asomas y ya está el mar así. Sí, nos dio miedo, la verdad, o sea, ver así todo negro. Sobre todo pensar que ya, o sea, de aquí hacia allá, o sea, no hay nada, o sea, falta muchísimo para que haya otro pedazo de tierra. Exactamente, entonces nos dio miedo, entonces para los muchachos que quieran venirse acá, pues aquí están estas hamacas disponibles. Chavos, y pues, ¿qué creen? Que si efectivamente en este hotel solamente hay este bar que tenemos a las espaldas de la baby. Este bar se llama Blue Moon, está abierto de 10 de la mañana a 11 de la noche y como mi baby lo acaba de decir, es el único bar del hotel. De aquí les hurten a todos los camastros, el restaurante que está acá, entonces aquí el alcohol se acaba a las 11 de la noche. Si ustedes quieren consumir después de esa hora, pues yo creo que ya van a tener que buscar en otro lugar o incluso pueden comprar botellas aquí porque tienen venta de botellas. Los licores que incluyen aquí en el hotel son de un nivel medio, no son bajos, pero tampoco son premium. Ya si ustedes quieren algo más premium, eso ya es con costo extra y como les decía, pueden a lo mejor comprarla y pues ya llevársela a lo mejor a su habitación o algo por si quieren seguir tomando después de las 11 de la noche. Sí, entonces como les decía, aquí la party se acaba temprano. Chavos, ahí tiene un acceso, es este y aquí tiene otro acceso para que ustedes puedan bajar tranquilamente, disfrutar de una de las albercas más chidas de todo México. Bueno, pero ese no es el punto. El punto es otro. Lo que pasa es que hay muchas personas que luego vienen de aniversario o de luna de miel o así y les interesa esta información. Aquellos que quieran sorprender a su esposo o a su esposa con una cena romántica, el hotel cuenta con esa opción. La mayoría de las veces la lleva a cabo en este, ¿dónde termina este muellecito? Ahí hay una palapita y ahí les hacen la cena romántica a la luz de las velas, una cena tres tiempos, vinito, todo eso. Pero ahí está lo malo, ahí viene lo malo. No más hagan sus ahorritos porque las cenas van desde los 230 hasta los 320 pesos, pesos, pesos. Dólares. Paz, obviamente son tres diferentes opciones y cada una es un menú diferente y lo que les incluye. Si quieren así de lo más económico pues son 230 dólares. Ya saben, pedidas de matrimonio, recasamientos, aquí me puedes pedir a ver si acepto ahora sí. Pueden traerse el romanticismo a todo lo que da. Chavos, y pues si ustedes quieren visitar este lugar por un solo día para ver si conviene o no conviene o para conocerlo o algo así, si hay day pass. Y eso es luego una de las preguntas que más nos hacen, si hay day pass en los hoteles y cuánto cuesta y pues ahí les va la información. En este lugar ustedes pueden venir a un day pass de 10 de la mañana a 6 de la tarde y tiene un costo de 1,755 pesos por persona. Si vienen con niños que van desde los 3 hasta los 9 años ellos pagan la mitad, después de los 9 años ya pagan como adultos. Los menores de 3 años, es decir, si tienen 1 o 2 años o 3 años. No, ya 3 años ya pagan. 2 años, 3 años, 64 días. Ellos no pagan. Y pues ya saben, en el day pass pueden ustedes acceder a todas las instalaciones excepto la habitación. Pero también hay otra increíble opción, si ustedes ven allá hay muchos pajaritos por ahí volando y pues esos pajaritos la verdad los hemos conocido hasta ahorita, no los conocíamos nosotros, se llaman charranes. El día que llegamos nos dieron una explicación y nos platicaron un poquito acerca de estas aves. La verdad que nosotros no sé, el conocer un poquito más acerca de estas cosas nos gusta bastante, entonces fue algo muy interesante y algo en lo que queremos platicarles también a ustedes en este video. Pero bueno, antes de platicarles queremos decirles que existe una segunda opción de day pass que es para las personas que específicamente quieran venir al santuario del charran. Es decir, hay personas que les gusta mucho toda esta cuestión de la naturaleza, de fotografiar aves, entonces pueden venir única y exclusivamente al santuario y ese tiene un costo de $30. Este sería en un horario de 9 de la mañana a 12 del día. Ustedes tienen acceso al desayuno, les incluye el desayuno y posterior a ello pueden venir a el santuario a tomar fotos, a hacer avistamiento, a disfrutar un ratito ahí la vista y pues eso es para las personas que les guste mucho toda esta parte del ecoturismo. Chavos, si te vean nada más, ¿qué tal? Escuchen eso. Esto es algo que es nuevo para mí, la verdad. Es algo que, ay no, se debe de apreciar un montón, todo este tipo de cosas, ver aves tan cerca como estas, ver charranes tan cerquitas como estas. Nos decía el biólogo Roger que solamente en esta zona de México se podrían observar así tan de cerquita. Dice, luego hay gente que paga un montón, que los lleven a quién sabe dónde y que luego que una hora y que sabe qué y aquí los tenemos aquí, vean, están todos aquí directamente en el hotel. Las acciones que ha tomado el hotel conforme a este tipo de aves, la verdad están muy chidas porque dijeron así de, pues es que al final son un huésped más, entonces eso está chido del hotel, que es un turismo responsable, no por obligación, sino porque pues ellos quisieron hacer esto de corazón. Estas aves que pueden ver aquí son aves marinas, se llaman charran, llegan dos especies a este lugar que es el charran alvinegro y el charran embridado, parece como trabalenguas, embridado, embinado, embridado. Estas aves anteriormente llegaban a un islote que estaba cerca de Cancún, todo el proceso de reproducción, cuidado y mantenimiento que lo llevaban a cabo en ese lugar, pero desafortunadamente por cuestiones meteorológicas sumado al desarrollo turístico, ese hábitat lo perdieron, en el año 2010 se perdió ese hábitat y posterior a ello estas aves tuvieron que buscar otro lugar a donde llegar y pues decidieron, eligieron, llegar a este lugar, a la zona rocosa de la punta norte de la isla, para el hotel ha sido un reto porque son muchísimas las aves que año con año se han sumado para llegar a este lugar, pero el hotel ha estado trabajando año con año desde que empezaron a llegar para cuidar esta especie, estas aves no están aquí durante todo el año, ellos están aquí desde abril hasta septiembre, entonces a partir del mes de octubre hasta marzo no es posible ya verlas aquí, y al final de cuentas yo creo que esto es algo que se le aplaude mucho al hotel la verdad por tratar de cuidar a estas especies, a lo mejor otros hoteles hubieran hecho otras cosas pero pues el hotel mía si decidió hacer como este tipo de cosas que de verdad la aplaudimos y agradecemos infinitamente que ellos hayan cuidado a todo este tipo de aves que al final de cuentas este es su hogar y nosotros siempre estamos invadiendo su hogar, si podemos hacer un granito de arena o podemos cuidarlas, nosotros siempre lo vamos a hacer, muchas felicidades al hotel, ya saben, 30 dólares si ustedes quieren ver este increíble espectáculo, ganamos chavos y pues habitación 1033 bienvenidos entramos y luego luego del lado izquierdo tenemos un espejo super gigante cuando se arreglan y necesitan verse como quedaron y así pues aquí tienen este espejo super grandote y del lado derecho tenemos el clóset con ya saben el burrito para planchar lancha del año 1995 esto que ya pedimos en todos los hoteles una sombrillita la caja fuerte para los valores una cobija para los raros que aquí nunca hace frío cajoncitos para todos los que se vienen por un mes y pues de este lado tenemos el baño un baño totalmente equipado con su regadera shampoo y acondicionador orgánico junto con un jabón orgánico el trono unas toallitas para el baño y con muchos accesorios para el baño tenemos kit de afeitar costurero limpiador de zapatos cepillo dental un vanity kit y la verdad viene muy muy completo también hay shampoo que es orgánico acondicionador orgánico y crema orgánica todo orgánico hasta la madera también es orgánica y pues obviamente tiene espejos el espejo normal y tiene un espejo para maquillarse también con la secadora para los cabellos esto es como del año 3000 si es como del año 3000 ah esta es como del año 3000 unos kleenex para los mocos y unas toallitas para la cara saliendo de este lado yo pensé que era el lavabo que era el lavamanos pero no es el área del café equipado con cápsulas de café crema azúcar todos los aditamentos para prepararse un rico cafecito en la mañana acá están las tacitas y pues un espejo para verse mientras uno prepara para el café y pues debajo del café encontramos el frigo bar totalmente equipado claro que si que este lo resulten solamente las aguas las resulten las veces que ustedes quieran y los refrescos y las dos cervezas las resulten cada 24 horas bajando del área del baño hay unos 3 escaloncitos y luego encontramos una macetita super cute y arriba el aire acondicionado del año 2001 y pues de este lado ya tenemos las camas que en este caso nos dieron 2 camas matrimoniales esto está muy padre porque pues así dormimos a nuestras anchas teléfono para marcar la recepción del año 2001 unas lamparitas aquí de lectura una televisión para ver películas en la noche incluida una barrita para sus bebidas aquí encontramos una puerta que va al más allá no sabemos a dónde va así se creen es cuando ustedes reservan a lo mejor habitaciones que allá está el otro acceso para la otra habitación de este lado encontramos una mesita para trabajar con dos sillitas y pues señoras y señores lo que todo el mundo quiere ver cuando está en una habitación y con ustedes la vista vean nada más vean nada más se las vamos a dejar a su disposición vean nada más que vista tenemos señoras y señores que increíble vista vean nada más ahí se puede ver la piscina del rey donde termina ese concretito ahí justamente está la piscina del rey y pues vean nada más el mar caribe que es esto por dios mío que es esto vean nada más que es esto dios mío donde estamos el día de hoy oh my god holo Johnson chavos y pues vean nada más esta es la habitación que nos tocó vean nada más aquí está la terracita directamente al mar caribe con unos pequeños silloncitos por ahí luego entramos de este lado y vemos la mesita para trabajar del lado derecho de este lado tenemos las dos camas y luego del lado derecho encontramos la televisión con la barrita y luego subimos los tres escaloncitos por acá para encontrar el área del café y luego encontramos el baño y luego de este lado derecho encontramos el closet y terminamos chavos y pues esta fue nuestra habitación nosotros estamos ahorita ubicados en la zona de las villas que es digamos como un upgrade de las habitaciones normales porque está el edificio que todo mundo conocemos así está así como una pirámide este es el edificio que todos conocemos pero en la parte de atrasito hay unas pequeñas como villas y nosotros estamos ubicados en estas villas estas villas son las que están cercanas a la piscina del rey y lo que en este momento está siendo el santuario del charral la verdad es una habitación bastante amplia tiene una vista muy muy bonita tenemos una vista al mar caribe súper bonita y pues tiene todo lo que necesitamos para pasar unos días increíbles la verdad es una habitación normal yo la verdad me esperaba una habitación como más más no sé más chida o algo así pero la verdad la vista que tiene es algo impresionante este lugar también cuenta con área de gimnasio vean nada más la verdad es un gimnasio pequeño pero pues tiene todas las comodidades tiene las toallitas aquí por ejemplo tiene el agüita tiene área de pesas tiene este multifuncional donde pues ahí sirve de todo y pues alguien si le gusta hacer el cardio aquí que yo la verdad no recomiendo hacer el cardio aquí pero pues ya tiene aquí cardio máquinas de cardio y bicicletas yo creo que el cardio es mejor en la playita en el punto fuerte de este hotel en la playita pues hay alguien fitness aquí hay gimnasio y es las 24 horas chavos y pues ya saben como en todos los hoteles este también cuenta con spa por si vienen muy estresados vengan para que les den un masajito que se relajen un ratito este servicio es con costo adicional no va incluido en su todo incluido si necesitan un masajito o relajarse o quieren consentirse un ratito pues aquí tienen esta opción además algo muy importante es que no aceptan efectivo así que traigan alguna tarjeta ya sea de crédito o débito para que puedan pagar y pues este lugar está abierto de 8 de la mañana a 8 de la noche algo que ven atrás ahí es de que no está nublado no está nublado es el vaporcito que está saliendo de aquí del spa nosotros no somos de hacer como mucho spa pero las veces que los hemos hecho totalmente recomendado chavos y pues hemos descubierto que el paraíso si existe que no está nublado que no está nublado chavos 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 y no se pueden perder y no se pueden perder de este increíble lugar chavos y pues como pueden ver aquí a mis espaldas tenemos una zona de camastros que la verdad tiene una vista increíble y en este lugar aparte de los camastros pues les ponen sombrillitas para aquello del sol entonces aquí de verdad que se puede pasar uno el día entero observando esta maravillosa playa aparte de este espacio tiene otro espacio en donde también hay más camitas y más camastros así que pueden venirse a esta playa o a la de que está así a la vueltecita chavos pero déjenme decirles que aquí si apartan los camastros y hay toallitas así todo estos están solos pero pues estos ya están apartados si levántense temprano porque aparte en la casa su camastro con su gorita porque en este lado donde se están bajando pues acá no hay nada pero pues acá no hay sombrillitas chavos y pues sin duda alguna este es un atractivo más de aquí del hotel pero el día de hoy está cerrado yo también pensé que siempre estaba abierto esta zona pero pues no ahorita está cerrado porque como pueden ver ahí llegó un poquito de sargazo aquí a esta zona el primer día que llegamos si la encontramos así como de espectacular de hecho ese día estaba abierto o sea ese día sí podíamos entrar pero hubo un día y medio de mal clima y pues ahorita todavía no lo abren entonces para que tengan en cuenta de que a lo mejor esta zona que es la piscina del rey es una alberca natural que está espectacular hay veces que la van a poder encontrar cerrada hay veces que la van a poder encontrar abierta entonces pues no se sabe y depende de las condiciones del clima entonces pues no podemos disfrutarla pero pues si hay alguien que la haya disfrutado déjenlo aquí abajito en los comentarios porque de verdad es algo espectacular chavos y pues efectivamente algo muy importante que tenemos que mencionarles es la parte de la comida ya saben que nosotros no somos expertos ni somos chefs ni somos críticos de comida sin embargo siempre les compartimos nuestra opinión muy personal yo soy una persona que no soy muy piqui para la comida menos no es es lo único que no come en la vida pero mi bebé si es un poquito más especial él es muy piqui para la comida pero bueno la verdad hay pocas opciones de comida en el hotel solamente hay dos restaurantes está el restaurante buffet y el restaurante la carta y bueno aparte está otro que es como más como snacks pero es de mariscos que es la cevichería la verdad en la cevichería pues es poca la variedad pero pues lo que probé si estaba rico pues son mariscos en la parte del buffet la mayoría de las cosas estaban buenas no súper guau pero estaban buenas lo que sí les súper recomendamos es la cena a la carta de verdad que esa sí estuvo bien bien rica nos gustó bastante exactamente entonces la comida buffet pues es normal es un buffet normal es en el mismo lugar siempre todos los días pero pues cambian todos los días la comida eso sí eso sí es importante no es lo mismo todos los días hay una persona ya saben que prepara que los huevitos que las claras y todo ese show entonces está bien la comida está bien pensábamos la verdad que iba a estar mejor pero pues está normal y pues también la parte del servicio el servicio aquí es muy bueno yo diría que casi casi excelente pues ahí nos encontramos dos o tres detallillos pero es muy bueno el servicio entonces muchas felicidades a todos los muchachos de aquí del hotel que son tan amables que son desde que llegas así todo el mundo saludándote o sea eso está muy padre siempre en un hotel exactamente chavos y pues la pregunta más importante es cuánto cuesta este hotel aquí abajito les vamos a dejar cuánto cuesta ya saben puras promociones chidas tuvimos una promoción en diciembre del año pasado que llegó hasta los 2.900 pesos entonces imagínense nada más está muy bueno este hotel quien la aprovechó felicidades sí de hecho sí pero pues un precio normal un precio random que tenemos ahorita es este de todos modos no dejen de checar nuestro Facebook en Chavos Vlogs Viajes porque ahí sacamos promociones como esta y de todos los hoteles del mundo mundial tenemos todos los tours de aquí de Cancún de Ciudad de México de Vallarta de Mazatlán de Los Cabos de todo el mundo mundial ya saben mándenos un mensajito por aquí a nuestra agencia de viajes 100% confiable 100% real pueden pagar en abonos chiquititos como en Electra ya saben que todos los precios que damos en los videos son precios desde es decir que tratamos de buscarles el precio más económico en la temporada más económica ese es el costo que siempre les damos en los videos obviamente si ustedes quieren viajar en temporada alta en Semana Santa Año Nuevo Navidad los precios varían bastante son totalmente diferentes para que tomen en cuenta siempre eso y pues una conclusión muy personal es de que si a ustedes les gusta estar en la playa todo el día así exactamente todo el día este hotel es ideal para ustedes pero si gustan un hotel con buena comida a lo mejor esto no les va a gustar mucho pero pues ya cada quien tiene su opinión eso es lo más importante todos ustedes tienen la opinión más importante si han venido aquí si quieren venir deseen la oportunidad y listo muchas gracias a todos los muchachos que han confiado en nosotros dejar sus manos sus vacaciones en nosotros tan de lujo namasté y los queremos ver viajar muchas gracias por ver este video los queremos un chingo y namasté los queremos ver viajar esperemos de verdad que les haya gustado este video que les haya servido porque la verdad que no van a encontrar otro hotel con esta playa tan hermosa o sea de verdad vean eso vean eso no olviden darle like suscribirse aquí abajito si no lo han hecho y dejarnos sus comentarios si muchas gracias y a la bimbo nos vemos hasta la que sigue bye bye chau 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 Gracias por ver el video.